Muy buenas a todos y bienvenidos a Corazón de Dragón Hoy vamos a hacer una review de este Custom de Cyclops Que he creado, primero voy a quitar esta caja de Spider-Man Porque estoy grabando este vídeo después del vídeo del Spider-Man de Far From Home Os dejaré por aquí el vídeo si no lo habéis visto Para que le echéis una ojeada Y este Cyclops lo he creado yo Y es... le falta la última mano de pintura, eso sí No hay que decirlo, ¿vale? Pero es, en cuestión de Customs, el Custom que mejor me ha quedado Bueno, a ver, el de Estela también, ¿vale? El de Silver Surfer Bueno, incluso el de Magneto también me gusta, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar hoy de este Vamos a hablar de este Cyclops Y a ver qué os parece, vamos a girar este un poquito más A ver, para que se vea mejor Ahí te he visto, perfecto A ver, este Cyclops, ¿cómo he creado a este Cíclope? Sí, bueno Primeramente, chicos He querido hacer que este Cíclope Bueno, primero le vamos a dar Os lo voy a enseñar Que gire un poquito, ¿vale? Para que lo podáis ver completamente Y os voy hablando de él A ver Ahí, venga, gira, Cíclope O Cyclops A ver, ¿cómo he creado yo a este Cyclops? Bueno, primeramente He querido que fuera un Cyclops Un Cyclope Un Cyclope, un Cíclope Yo siempre le llamo Cíclope Pero me imagino que todos lo conocéis como Cyclops Pero aquí en España siempre se le ha llamado Cíclope Pero bueno He querido crear un Cyclops Totalmente cómic Pero de las primeras apariciones, ¿vale? Podría haber cogido una figura Que fuera con pelo En plan, pues yo que sé La de Hokai quizás Y habríamos tenido un Cyclops más nuevo Como hizo en su vídeo Street Player Al cual os recomiendo que veáis ese canal Porque está muy bien Pero yo he querido hacerlo De las primeras apariciones Que a mí me encanta este traje Cuando todavía no se le veía el pelo Por aquí arriba Que es como la capucha completamente Y nada Calzón amarillo Cinturón rojo Botas amarillas Guantes amarillos Me encanta esta figura Chicos Yo creo que me ha quedado bastante bien Ahora os voy a comentar un poquito Cómo lo he hecho En cuanto deje de girar Y se vuelva a poner hacia delante ¿Vale? Encima la muscula de todo Es perfecta ¿Qué he utilizado yo como base Para este Cyclops, chicos? Pues lo que he utilizado yo como base Es... Espera, vamos a ponerla En cuanto deje de girar Lo ponemos por aquí ¿Vale? ¿Qué he utilizado yo como base Para este producto? Bueno Pues yo he utilizado A un... ¿Cómo se llamaba este? Ah A un Stone Cold Steve Austin De la... De la línea de... La W... W... ¿Eh? De figuras de 30 centímetros ¿Vale? Eh... Lo que hice fue Aquí tenía como unas protecciones ¿Vale? Aquí en las rodillas Yo se las he quitado Porque no sirve para nada realmente Y... Poquito más No había nada más que quitarle Luego Con goma eva Lo que he hecho es Crearle Pues... Eh... Las gafas Las glases ¿Vale? Se la... Eh... Recorté un poquito de goma eva ¿Vale? Luego le hice una raja en el centro Esto lo cogí un poco como referencia de Street Blade Eh... Le hice una raja así En el centro Lo pinté con rojo Justo esa línea Y luego se lo pegas a la figura ¿Vale? Es decir Calculares un poquito así Una distancia Eh... Recortáis Le hacéis la línea La pintáis de rojo Y listo Luego aquí Lo que serían las orejitas También están con goma eva ¿Vale? ¿Ok? Que son esta especie de protecciones Que tienen por la cabeza Eh... Cíclope O Cyclops Pues eso ¿Qué más cositas chicos? Bueno Luego yo le di Con un azul clarito Es muy clarito Porque yo creo que este es el que mejor color le viene a Cyclops ¿Qué más cosas? La cara de color carne Se puede apreciar todavía un poco aquí Y por eso digo que le faltaría un pelín de capa de pintura Pero está bastante bordada ya Porque sabéis que este personaje Stone Cold Steve Austin tiene barba Entonces yo cuando le he ido dando con carne Se la he ido quitando ¿Vale? Y la verdad es que ya no se le nota mucho Y eso es lo mejor ¿Qué problemas me ha podido traer esta figura? Bueno yo compré un spray primer ¿Vale? Para echarle por encima Y luego pintarle Y luego me funcionó el spray Que he tenido bastantes problemas con eso Con lo cual dije Mira no voy a esperar hasta Porque esto lo hice un sábado Dije mira no voy a esperar Doscientas Eh... Doscientos días hasta volver a ir a... Porque tenía que ir otra vez A donde había comprado el primer Para quejarme de que No me funcionaba Y me dieran otro ¿Vale? Pero dije yo quiero este fin de semana hacer cosas Así que lo pinté por encima El calzón era negro Se lo logré pintar de amarillo Las botas eran negras Se las he logrado pintar de amarillo Que al final han quedado bastante bien Les falta una última capa de pintura Pero he logrado quitar bastante el negro Me ha gustado eh Cuando no le echéis primer Es lo que cuesta chicos Nada El cinturón También está hecho con goma eva ¿Vale? Y esta parte de arriba Que sería como la hebilla También está hecho con goma eva Y se la he pegado por encima del cinturón Para que sobresalga ¿Vale? Para que se vea ahí La X de los X-Men ¿Vale? Lo bueno de esta figura Al ser pues de la WWE Y eso tiene articulaciones Podéis girar en la cabeza Bueno la cabeza no gira más ¿Vale? Solo tiene hasta este punto Así y así No puede girar más Pero los brazos sí ¿Vale? Podéis ponerle así Y así Las muñecas también giran Y giran Las rodillas también Hacen un click Y hacen un clack ¿Vale? Lo bueno que tiene Creo que es de Mattel También está esta marca Así un click Y un clack También Tiene doble articulación Lo cual lo hace ser Super guay ¿Vale? Como digo Esto amarillo Con goma eva amarilla Luego pintar un poco de amarillo En las orejeras amarillas Cyclops completamente de azul Cinturón rojo Pintado con rojito ¿Vale? El calzón amarillo Como en los cómics Por delante Y por detrás ¿Vale? Como digo aquí le falta Una pequeña capa de pintura Pero ya está acabado Azul pantalones También Botas amarillas Y yo creo que me ha quedado Un cíclope Muy muy chulo Que nos tenéis que complicar Mucho la vida Para hacerlo Evidentemente Vamos a ponerle aquí Para que vaya girando Mientras os voy comentando Le ponemos en esta posición Que está la mar de chulo A ver Ahí te he visto Venga Agila el cyclops No tenéis que complicaros mucho Sí que es cierto Que podéis hacer cyclops Con los trajes Más Más nuevos Pero Yo creo que Que así También queda bastante bien Lo voy a poner así Que también me gusta así Pero realmente yo creo que Tampoco hace falta O sea Con goma eva podéis hacer Muchísimas cosas Podéis ponerle más movidas Por el traje Para que se vea más Más actual Pero este al ser Un traje súper súper clásico Tampoco le hace falta Que le hagáis muchas cosas Con goma eva Con goma eva Lo máximo que tenéis que hacer Si queréis hacer un cyclops De los antiguos Que es como este Pues sería Lo de las orejas Lo de las gafas Y el cinturón Con goma eva Y listo No tenéis que utilizar más goma eva Eso es Suficiente La verdad es que me gusta Muchísimo como me ha quedado Este cyclops Además la musculatura De personajes Que le queda súper bien Ahora ya No tendré al único mutante Bueno tenía dos Tenía en mi colección A Wolverine Y a Y a Deathpool Ahora ya puedo tener a Cyclops Y ya tengo un tercer mutante Este es uno de los Superhéroes que más me gustan De Marvel Comics ¿Vale? Siempre ha sido el líder De los X-Men El que ha llevado la batuta No el mejor Porque el que más le gusta A la gente siempre Yo creo que ha sido Wolverine Pero El ser líder Le ha dado mucho protagonismo Ha habido comics en los cuales Se ha puesto en duda Su liderazgo Y tal Como que Recuerdo un comic No recuerdo ahora cual era Pero de los mejores de X-Men En el cual se decía Que Pues que a ver Porque él estaba De líderes Que era el peor No sé qué De los mejores de X-Men Eran Cyclops Era Bestia Era ¿Quién más estaba por ahí? Estaba Iceman también Y estaba Fenix ¿Vale? Y este siempre fue el líder Del grupo Desde los inicios Y yo creo que Así A mí es como más me gusta Con el traje clásico ¿Vale? Como digo Podéis hacerlo también Con que se le vea el pelo Y todo eso Y ponerle más cosas Por el traje Y también quedaría muy chulo Pero a mí me gusta así Y así Lo he hecho Y no tengo nada más que decir De este Cyclops Espero que os haya gustado Muchísimo este custom Que es súper sencillo de hacer Solo tenéis que recortar Lo vuelvo a repetir El visor Con goma eva Hacerle una rajita En el centro Pintarlo de rojo Luego Las orejas también Con goma eva El cinturón Con goma eva Y luego ya Simplemente os tenéis que dedicar A pintar Azul fuerte ¿Vale? Este azul clarito Por todo el cuerpo Que le queda Impresionante Guantes amarillos Calzón amarillo Y botas Amarillas también Y nada más chicos Este vídeo Lo he hecho sobre todo Porque un suscriptor Me dijo que hiciera A Cyclops Yo también lo quería hacer Para tenerlo en mi colección Así que ahí está Y espero que os haya gustado muchísimo Si os gustaría Que hiciera algún custom Bueno pues podéis dejármelo Aquí debajo en los comentarios Y ya miraré Si me convence o no Y aportéis con un like Si os ha gustado el vídeo ¿Vale? Nada más chicos Hasta la próxima